¿Qué tiempo te llevó a montar este espectáculo? Pues esto nació de hace ya bastante tiempo que quería presentar al público todas las cosas que he hecho a lo largo de mi carrera. Entonces fue bastante tiempo mirar las canciones que podían haber dentro de un espectáculo muy en plan Las Vegas y Broadway. Y me llevó cosas como de un año saber qué arreglos podíamos hacer porque todo es en plan muy swing, muy americano y la idea es sacar un producto, está prácticamente todo cantado en español un producto muy blanc Frank Sinatra pero con el toque latino como le llaman en Estados Unidos un crooner que es tipo Frank Sinatra. Y la grabación del DVD se hizo en Madrid y anteriormente cantamos en Campeche y en Ciudad del Carmen hicimos dos shows para 30.000 personas y luego no pude continuar con la gira porque obviamente yo me incorporaba con el Divo porque obviamente yo sigo con el Divo yo hago esto en los intervalos como ahora y hemos acabado la parte primera de la gira con el Divo y yo de repente en vez de descansar me meto a hacer locuras y producciones. Y pues esta grabación fue en Madrid como dije y la verdad bueno que ha sido una superproducción hice siete shows seguidos en una semana y la verdad que bueno que fue, bueno pues, estaba en área. Aquí adelante Carlos, aquí adelante, sal adelante, sal adelante. Aquí abajo, abajo. Aquí en el teléfono. Aquí en el teléfono. Aquí en el teléfono. Gracias, felicidades por este material. Yo tengo dos preguntas para dar la imagen. La primera de ellas es hace un par de meses se te vio con el Divo en un concierto muy bueno, muy bonito en la Arena de la Ciudad de México. Si tienes pensado presentarte tú como solista en este mismo escenario. Y la segunda pregunta, ahorita en la retrospectiva en video veíamos que te has presentado ante diversas personalidades de diversos ámbitos. Me gustaría preguntarte si independientemente de quién gane la presidencia de los Estados Unidos si estarías dispuesto a cantar delante de un Donald Trump o de Hillary Clinton. Gracias. Hombre, yo me quedo con Hillary Clinton. Ya no, ya no porque sea uno u otro. Es que yo la conozco más. Además, justamente hay una anécdota. Estábamos cantando con el Divo en el Madison Square Garden una de las imágenes que ves ahí con Barbara Streisand y bueno, estábamos con el Divo y en el intermedio del show de repente llamaron a la puerta del Camerino abrí la puerta y era ella, Hillary Clinton dijo que era un fan empedernido del Divo y bueno, que le gustaría haceros una foto con nosotros. Salimos, de repente llegó Bill Clinton y dijo, oye, pues yo toco el saxofón me gustaría hacer una gira con vosotros. Y la verdad que por la pequeña amistad pues que nos unió ahí pues probablemente me gustaría cantar mal para Hillary. Sobre Donald Trump, pues bueno, mejor me lo callo. Eso es una regla. Mira, la idea que yo tengo indiscutiblemente es hacer gira, bueno, como he dicho a partir de junio no ha podido ser, yo pensaba que sí. La gira segurísimo, bueno, que será a partir de septiembre estamos intentando cerrar pues para el día 15 el día de la independencia, creo que es, ¿no? Entonces igual hacer un show aquí en el DF y lo que sí que va a ser seguro es una gira en diciembre en el momento que acabe yo con la gira de Estados Unidos con el Divo será el 19 de noviembre a partir de ahí, bueno, pues empezaremos por Latinoamérica, México y lo sabemos pues con unos 20 días 25 días de gira. Ahora, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Raúl Soliano de la Cartela MX antes que damos bienvenido y felicidades. Me llamó mucho la atención toda esta, digamos, todo este contenido musical que metes también no solamente éxitos que consagran a Frank Sinatra autores como Roberto Cantoral como entonces Agustín Lara pero me llama la atención que metieras dos temas de alguien que ya realmente hace tiempo no ha escuchado un éxito o una versión de que es Tom Jones. Efectivamente. Metes dos canciones sobre todo íconos que es este no es usual y este y de Laira. Para ti, ¿qué significado tiene por ejemplo Tom Jones? Porque Tom Jones también tuvo ese acercamiento mucho con ustedes como españoles y no los sacaban durante los 60, los 70 hasta muchísimos programas que por allá. ¿Qué relación este bueno, para ti significado tiene más bien Tom Jones? Pues muchísima. Yo sinceramente cuando era pues eso, pequeñito yo yo siempre estaba cantando por supuesto yo empecé a cantar como 6 años para allá 6 años y una de las que de los artistas que más escuchaba yo era Tom Jones porque mi padre siempre ha sido un fan enorme de Tom Jones y de Frank Sinatra entonces bueno, tuve la suerte de conocerme hemos conocido bastantes veces y siempre le he dicho y yo quiero cantar canciones tuyas pero la verdad que me encantas eres mi héroe y por eso y por eso yo lo que he hecho en este espectáculo y en este DVD que sale es hacer como un recorrido con todo lo que me ha gustado haya hecho esos musicales no los haya hecho o de repente bueno, canciones que han sido súper conocidas como el apartado el popurri de Tom Jones ¿y con la canción de My Way realmente tú sí has vivido a tu manera? sinceramente sí mira, tengo la gran suerte que desde muy pequeño siempre he tenido el apoyo de mis padres de mi familia y siempre siempre bueno, pues he estado dedicado a la música y yo sabía que desde pequeña cuando yo empecé a cantar que fue con 5 años yo vi una película del gran Caruso de Mario Lanza no sé si sabes quién es Mario Lanza que era un cantante de estos líricos de la época y yo recuerdo todavía la imagen mía que tenía 5 años pensando yo quiero ser como ese señor entonces pues nunca dejé de cantar sinceramente pues empecé muy pronto mi primer álbum pues fue con 7 años después continué el siguiente con 8 con 12 me marché a España eso fue Otalanda yo nací en Alemania aunque yo soy español y entonces pues nada siempre he estado dedicado a la música por aquí Carlos bueno primero un comentario que no sé si lo sepas lo dudo no sé si te acuerdas en el gran Caruso hay una parte donde Mario Lanza canta el Ave María y que entró un niño a cantar es Pavarotti cuando era fíjate no lo sabía ese es un detalle ese es un detalle que no lo sabía bueno ok a lo mejor fue un reflejo tuyo ese niño que estaba ahí pues puedes sí la verdad es que aunque tú ni habías soñado con hacer Pavarotti no no yo nada yo era pues eso pues un súper ganando obviamente pero fíjate que me impactó tanto esa película y él como cantante y más de cuando tengo todos los discos de Caruso Mario Lanza de Pavarotti de tantos otros Domingo Carreras pero sí sí que me impactó esa película fue la que la que señaló y era como decir yo quiero ser ese señor que está cantando pues muy bien porque hasta en el show Mario Lanza fue un señor sí bueno viene la pregunta ¿cómo te sentiste con el tema de la telenovela de las Amazonas? ya lo contestó y no sé ¿no? Pascú pues mira yo me fue con una gran sorpresa yo estaba hablando con Arturo Velasco que estaba en Televisa y luego pues me comentó que había un director Chao Mejías que estaba que estaba buscando bueno pues un cantante y que me había escuchado y que le había encantado que ahora que sabía que empezaba a hacer cosas solitario que por qué no la cantaba yo y luego luego hablando con Tito Cárdenas de ahí también Televisa pues entonces de repente me dijo mira ¿por qué no hacemos un dúo? entonces escuchó el dúo justamente bueno que ya contó antes Innocence de Portivo Laré en una actuación que hicimos en España y de repente pues Chao Mejías el director del de la telenovela dijo quiero que convirtáis esta canción en un himno y en un Portivo Laré y así nació yo estaba yo estaba de repente de gira con el Divo yo lo grabé pues en varios sitios en Inglaterra pues como pude y luego pues Innocence ya lo grabamos en Barcelona y uno de los días que yo tengo bueno que tuve ahí fue cuando cuando hicimos el videoclip que dentro de poquito pues lo pongo ahora y ahí grabamos eso y bueno y ya se puso en la telenovela la verdad que estoy que es un honor que estoy funcionando también acá Aleida Ángel Reforma ahorita que veíamos el video tu postura no sé esta esencia que tienes se me figura un poco a la de Luis Miguel te han comparado con Luis Miguel y que piensas al respecto o que diferencias ves entre tú y Luis Miguel pues sería un placer yo he seguido a Luis Miguel muchísimo yo creo vocalmente no tenemos nada que ver normalmente yo soy barito Luis Miguel es un tenorazo que canta fantásticamente bien yo siempre desde no desde pequeño porque casi tenemos la misma edad pues siempre lo he seguido entonces es un espectáculo no sé si a lo mejor Luis Miguel lo ha hecho este tipo de espectáculo en Las Vegas ha hecho mucho por supuesto pero esto con pelarines con pelarinas que salen con plumas toda la historia yo he creído pues no copiar a nadie en realidad he querido hacer mi show con la esencia de todos los grandes que existen Estefan Sinatra Tom Jones musicales Bocelli incluso cuando cantamos por Tibolar y por qué no yo soy un fan de Luis Miguel sería un placer y un honor incluso cantar con él por qué no regresando un poco a lo de la telenovela de Las Amazonas también se llegó a comentar por ahí que había como la posibilidad de que pudieran cantar en el final de la telenovela ¿qué tan cierto es? Pues sí puede ser todavía están viendo la fecha cuando hablé con el director Chava Mejías me dijo que le encantaría poder hacerlo tenemos que ver en qué fecha lo encajamos porque después del día 6 de julio que yo vuelvo a Madrid tengo unos días de descanso y vuelvo otra vez con la gira del Tivo y a ver cuándo lo podemos meter pero sí sería un placer y además yo hablé con Chava y entonces me dijo que le encantaría en un momento bonito de la pareja protagónica pues de repente estar allí cantando cantando al dúo para ellos aquí adelante nuevamente aquí enfrente yo estaba viendo vecinas de tu concierto por ahí apareció la imagen de Elvis Presley me gustaría preguntarte si te gustaría en algún momento dado lanzar un concepto discográfico de muy interpretado tu estilo pero con los rockeros con temas de rockeros totalmente yo por eso esto ha sido como una prueba de meter todas las canciones de todos de los cantantes que yo siempre he seguido además Elvis también por supuesto siempre ha sido como uno de los cantantes a seguir indiscutiblemente sí algo dedicado a Elvis pues sería ideal pero ahora mismo lo que estoy pensando es en esto en hacer una gira y luego bueno pues nada que espero que el público le encante como he dicho ahí igual que él y si queréis ahora ¿tenéis alguna pregunta más? ¿no? ¿sí? ¿no? bueno pues ahora si queréis os presento el vídeo de la telenovela Las Amazonas